Querido pueblo tarijeño, quiero darle primero las gracias a Dios por primera vez estar presente en un cabildo tan importante. Hoy día la historia nuevamente nos vuelve a poner acá y digo que nos vuelve a poner acá porque fue aquí hace 193 años que los tarijeños decidieron porque les dio la gana ser boliviano. Ese compromiso y que ahora todos formamos parte de los bolivianos y de la gran familia boliviana es que tenemos ese compromiso una vez más aquí en Tarija dibujamos la nueva historia y desde acá hoy diseñamos nuestro futuro porque en un cabildo se decidió formar parte de Bolivia y desde un cabildo le vamos a dar las nuevas directrices y el sueño y esperanza a los bolivianos. También es importante, y lo escuchaba, recordar a aquellos hombres que no solo dieron su libertad sino entregaron sus familias incluso hasta su vida. Son dignos de ejemplo de los bolivianos y de lo que estamos dispuestos a hacer por nuestro país que son nuestros presos y exiliados políticos hoy por hoy. Ayer el ministro Romero en representación del gobierno ha vuelto a perseguir a los cruceños pero esta vez ya no se lo vamos a permitir porque este 20 de octubre se va a ir y este 20 de octubre vamos a estar todos de rodillas pero dándole gracias a Dios porque no hemos librado del tirano de la manera democrática como lo hemos hecho los bolivianos y esos cabildos en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y hoy Tarija son el reflejo y la esperanza que tenemos los bolivianos para dibujar nuestro futuro y desde aquí hoy ese odio que prendió la llama de nuestra chiquitanía es la llama que prende la esperanza de todos los cruceños, tarijeños y bolivianos. El futuro es ahora y hoy empezamos a diseñarlo y por eso es que considero histórico este cabildo porque ustedes formaron parte de la historia y es aquí donde concluyen los cabildos para que de aquí formemos la nueva Bolivia. ¡Movamos Santa Cruz! ¡Movamos Tarija! ¡Movamos Bolivia! ¡Gracias, presidente! ¡Ya se va! ¡Evo, ya se va! ¡Ya se va! ¡Evo, ya se va! ¡Ya se va! ¡Evo, ya se va! ¡Ya se va! Juntos, después de 14 años que se ha realizado el último cabildo estamos todos juntos para decirle a este gobierno que el día domingo se va y se va a la cárcel mi voto se respeta, carajo mi voto se respeta, carajo mi voto se respeta, carajo aquí Estados Unidos chapacos, chaqueños, gambas, coñas todos juntos contra el movimiento socialismo el 21 de febrero del año 2016 le hemos dado la derrota más importante a este gobierno Bolivia ha ganado el 21 de febrero de 2016 y este domingo lo vamos a volver a derrotar y lo vamos a derrotar una y otra vez de aquí en adelante ¡No tenemos miedo, carajo! en aplicación y respeto de la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en el referéndum del 21 de febrero del año 2016 ¿están de acuerdo en rechazar la candidatura inconstitucional del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera? ¡Sí! Quiero hacerles la segunda consulta pueblo de Tarija de consolidarse con fraude electoral un cuarto mandato inconstitucional de Evo Morales y García Linera ¿están todos de acuerdo en desconocer y declararnos en desobediencia civil? ¡Sí! Hay que decirles una cosa muy clara al movimiento socialismo y especialmente al señor Evo Morales que si no se va por las buenas ¡no vamos a sacar por las malas! Que quiero hacerles la tercera consulta de esta tarde noche En defensa de la democracia la libertad derechos humanos exigimos al gobierno declarar inmediatamente amnistía y el cese de la persecución político-judicial para los perseguidos presos y refugiados políticos ¿están ustedes de acuerdo? ¡Sí! 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 Hoy nos encontramos reunidos miles de corazones que natan en una misma causa que es defender la democracia y la dignidad de nuestro pueblo hace unos días vientos de cambio han comenzado a llegar desde el oriente boliviano pasando al occidente y terminando en el sur hoy los tariqueños estamos en las calles como dijeron algunos aliados del gobierno que sabemos que se han postrado enemigos de Tarija y se han disfrazado en una casa cívica ¡estamos aquí! 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 y aquí les hago la cuarta pregunta ante la decisión del gobierno de destruir nuestra reserva natural de Tariquía exigimos la anulación de los contratos petroleros y la abrogación de las leyes que permiten la afección de nuestra área protegida ¡sí! y por aquí lanzo la última pregunta ante la vulneración de nuestra autonomía y la confiscación de nuestros recursos económicos por parte del gobierno centralista Tarija iniciará el proceso hacia el federalismo ¿están de acuerdo? ¡sí! 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 ¡sí!